hola amigos de youtube que tal mi nombre es nico y hoy les voy a enseñar a descargar vídeos de youtube sin ningún programa vale no necesitamos ningún programa nos vamos a nuestro navegador y nos vamos aquí a youtube y aquí en youtube ya nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el vídeo que nos guste el que queremos descargar así de fáciles vale yo voy a poner uno cualquiera por ejemplo elijo este mismo vosotros buscáis el que os gusta el que queréis descargar yo pongo cualquiera porque bueno eso es una demostración pues nos venimos aquí arriba después de entrar aquí y reproducimos un poco el vídeo luego lo paramos no hace falta reproducirlo mucho ni nada de eso pinchamos entramos en el vídeo y ponemos esto y ya está vale y aquí ese es el http del vídeo vale del videoclip lo que tenemos que hacer ahora aquí es simple borrar el punto y los tres w así por ejemplo mira boramos el punto y los tres w solamente eso vale y ahora lo que tenemos que poner son ss 2s s de sevilla vale así boramos el punto y los tres w nada más y ponemos ss tal como yo lo hice y ahora lo que tenemos que hacer es darle enter le damos enter y ahora nos dirige aquí a esa página web sabefront.net esperamos un poquito que cargue ya cargó ese es el videoclip y aquí a la derecha tenemos los formatos aquí tenemos varios formatos si queremos para teléfono pues recomendables son los más bajos por ejemplo estos de este este por ejemplo en mi caso o también en vuestro caso si queréis descargarlo para el ordenador pues full hd vale yo lo voy a descargar en mp4 720 que es suficiente como veis va bastante rápido y y está muy bien pues ya está ya puedo salir me vengo aquí a mi carpeta donde pone descargas y mira y ya lo tengo vale pues es muy fácil y la verdad que es muy simple sin ningún programa ni nada de eso vale boramos el punto los tres w ponemos ss enter y ya está habéis visto pues nada espero que les sirva hasta la próxima suscríbase y si tiene cualquier pregunta pues me puede preguntar o lo que sea pues nada adiós